Bartolomé Nieto Mumuera Tolo, para la familia y los amigos Nació hace 50 años en Cartagena Estudió en los hermanos Maristas y en el Instituto Isaac Peral Donde hizo el bachillerato de letras Según él, como buen cartagenero Fue hermano de la gofradía Marraja Y en concreto profesionista de la educación de Jesús Nazareno Mientras estudiaba en la Universidad de Murcia Histórico y Filología Comenzó a escribir poesía y actuar en diversos grupos de teatro Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada Especializado en lenguas semíticas Y actualmente es consultor de formación y recursos humanos En una religión nacional española Desde hace 21 años vive en Alicante con Carmen Su mujer, también cartagenera Y su hijo Guillermo De poesía tiene publicado Del laberinto alprenta Rivera de la entropía Jugaría y Cántico Un anticipo del libro del mismo nombre Y tiene a punto de imprenta El propio cántico Sala de espera La estirte del aire Y noches de cuarjadas Una visión personal De su propia transición y exilio De su ciudad natal Y sin más preámbulos Cerramos el libro A Bartolomé Nieto Pumeral Cartagena de Levante Puerto de Mar Venturoso Descanso de los navíos Y de los hombres reposo Ilustrísima señora Andresa Excelentísimo concejal Señor presidente y junta directiva De la Asociación de los Amigos de San Juan Cartageneros y cartageneras presentes Cartageneros ausentes Señoras y señores Queridos amigos Como ese navío Algo ya cansado Como ese hombre en busca de reposo Un cartagenero ausente viene hoy A daros la bienvenida Y así me permito hacer un trueque Al lema fiel de nuestra ciudad Cartagena Ciudad acogedora Y por unos minutos Os acoge El que está fuera En este bellísimo marco De nuestro ayuntamiento No puedo hoy Sino sentir un orgullo tremendo Y una emoción serena Y reconfortante Cartagena engalanada Estallando con la barroca fiereza De la primavera En su Semana Santa De su aire cargado de lirios Y de mar Me ha permitido esta aventura Esta hermosa oportunidad De reencontrarme con sus gentes Y con sus calles Y rincones Gracias Yanín Por este ofrecimiento Gracias a todos por estar aquí Y a todos los que nos visitan Bienvenidos Qué bella es Cartagena Y qué bonita está Creo Que no hay un día mejor Para medir la grandeza de Cartagena Que este jueves santo Un día en el que la Semana Santa Llega a su Fénix Y en sus calles Y sus gentes Se pueden ver a las claras Lo que somos Y cómo sentimos Y nos expresamos los cartageneros Esa mezcla increíble De religiosidad castrense Hecha de fuerza y poesía Los cartageneros Que vivimos fuera Conocemos muy bien Estos sentimientos Y si de algo Nos hemos ganado Del derecho Es el De la lloranza Y la obstáculo De nuestra ciudad Las vivimos todos los días Y os aseguro Que sus recuerdos Nos acompañan constantemente De tal manera Que llevamos con orgullo natural Nuestra sella de identidad Lo sabemos muy bien Cartagena Es una mezcla De todas las culturas Y hemos forjado Nuestro carácter A base de resistir Y asimilar Nosotros sabemos Que somos realmente Un hecho diferencial Y que la estructura política De los pueblos Es una cosa Que siempre puede cambiar Pero que la verdadera patria Es tu ciudad Y tu infancia De estas cositas Quiero hablar Y antes que nada Quiero dar las gracias También a nuestros mayores A los actuales Y a los que nos precedieron Porque ellos Nos han enseñado A conocerla Y amarla Y a vosotros Disculpas Porque seguramente Mi discurso Es más un fogonazo Y una serie De imágenes salidas Del corazón Y de las entrañas Que un texto perfecto Y bien pensado Así es y siente Este cartagenero Pero ¿Cómo aprende uno A ser cartagenero? Desde luego Con el tiempo Pero desde la misma cuna Yo nací en la calle Sagasta Antigua calle de Jabonerías Y mi familia era De la calle del Carmen Y de la Serreta O sea que muy pronto Supe que los de aquí Éramos algo especial Y único Y que arrastrábamos Más de dos mil años de historia Y que los cartageneros Amamos nuestra ciudad Por encima de todo Recuerdo que cuando era pequeño Hicimos un viaje a Madrid En coche Y cuando llegamos Mi padre buscó un garaje Para dejarlo guardado Los días que íbamos A permanecer allí Cuando el encargado De garaje nos tomaba Nota de la matrícula En aquel entonces Las matrículas Empezaban por el distintivo Provincial Que en nuestro caso Era la MU Nos dijo Ah, ustedes son de Murcia A lo que mi padre Respondió serenamente No, somos de Cartagena Esto no debió gustarle Mucho al encargado Que soltó la libreta Y exclamó Vaya Todavía estoy por encontrar Alguien de Cartagena Que diga que es de Murcia Y mi padre Con toda naturalidad Y sencillez Concluyó Es que no se lo va a encontrar Nunca También En el colegio Aprendíamos rápido Eso de ser cartagéneo Recuerdo La primera clase Del colegio De los hermanos maristas En la plaza San Agustín El aula estaba dividido En dos bandos Representados Por dos cuadros A ambos lados De lencerados En uno ponían Campo Cartaginés Y en el otro Campo Romano También teníamos Una bandera de España Que según como nos portáramos Cada parte de la clase Se iba anclando En una argolla Que cada campo tenía Cuando el campo romano Se portaba mal La bandera pasaba A campo cartaginés Y dice Terce El caso es que todos los alumnos A lo largo del año Terminamos por estar En ambos bandos En ambos campos Y aprendimos Que lo más importante No era ser romano O cartaginés Sino cartagenero Que al fin y al cabo Es lo que somos Con mezcla y suma De los dos Muchas veces En mi infancia Me imaginé Que bien podría Cartagena Tener unas fiestas Donde recordarse La historia de nuestra ciudad Evocando su nacimiento Y el paso a la romanización Pues es una de las muchas cosas Que se han hecho realidad Y es una alegría Y también una satisfacción Tener estas fiestas De los cartagineses Y romanos Que tanto nos revalorizan En Brasil Y ahora que por fin Hemos rescatado Esa joya Que es el teatro romano Creo que Cartagena Vuelve a lucir esplendor Del pasado Que es grandeza Del presente Tal y como siempre Hemos mantenido Y demandado Para que todo el mundo Lo vea y lo sepa Cartagena tiene Cinco colinas Cronos Hefaistos Arxas Drúbalis Alentes Y Esculapia Cuatro santos San Isidoro San Leandro San Jungez Y Santa Florentina Tres estaciones La de invierno La de verano Y la del ferrocarril Dos faros Y una patrona La Virgen de la Caridad Pero estaba hablando De nostalgia Y de esas cosas Que añoramos Los cartageneros Ausentes Y lo que más añoramos En esa cartagena Entrañable Aquella de la que hablaba Isidoro Valverde Y otra más De mi generación Pero que creo Que todos los aquí presentes Podréis reconocer Se trata de sensaciones Sitios Olores Sabores Rincones Y anécdotas Que evoco Sobre todo Cuando estoy lejos De aquí Y es que como dijo El gran poeta cartagenero Hacín Del siglo XIII Hablando de su ciudad Es un paraíso Donde corren ríos De vino y miel Donde todos los placeres Se dan cita Y hablando de placeres Una de las cosas Que más pena me da Es que los bares De la calle Mayor Han desaparecido Prácticamente todos Y había que hacer Un libro Cuando no Una tesis doctoral Sobre el recorrido Sentimental De la calle Mayor A través de sus bares Al menos De los que yo conocí Primero el Mastia De Rancio a Bolengo Centro de encuentros Y de negocios Luego el bar americano Pequeño Y oportunamente Pegado al gran bar Señorial y elegante Con su barra redonda Y sus reservados En el interior El casino Egregio y artístico El Columbus Con sus inovidad De veladores Y el Taibilla Con sus cocadillos Antológicos Aún puedo leer Y sentir El ambiente De esos locales Y las muchas vivencias Que atesoran Y sobre todo El de la confitería La Royal Cuyo inconfundible aroma Me sitúa Irremediablemente En los primeros recuerdos Que tengo De la Semana Santa Después de la calle Mayor El ayuntamiento Y las palabras de Cervantes Inscritas en la pared Con esto Poco a poco Llegué al puerto Presagiaban la emoción Del paseo del puerto Y los héroes de caliente Y los caballitos Patatas fritas Y algodón de azúcar Y siempre ese aire ligero Y a veces traicionero Que cuando traía la niebla Te dejaba helado Que es frío Es que hace goria Y encima te has sentado El correntín Si te pones En todo el puchillito Del aire Pues ya sabes Que estas frases Se oían y repetían Todos los dominos De invierno Este hablar cartagenero Es pura poesía Ya lo sabemos Yo me di cuenta De esto un día Que oí como un padre Recriminaba a una hija Porque había dicho Una inconveniencia Que bonita estás Cuando estás callada Porque año más tarde También un poeta chileno Decía en sus famosos versos Me gustas cuando callas Porque estás como ausente Pero no suena igual Por cierto De la cantidad de poetas Que existen y existen En Cartagena Se ha preguntado El profesor Francisco Henares En su libro Cartagena 100 años de poesía 1907-2007 Que qué tendrá esta ciudad Que produce tantos Y tan buenos poetas Pero si siguiéramos Nuestro recorrido Con los bares de Cartagena Habría que señalar Algunos que merecerían Estar en una antología Sin ir más lejos La bodega Morón Es más conocida Por el simpático nombre Del panteón Dada su peculiar Fisonomía Una vez entraba Allí conocí Los vinos recios Y las mezclas gloriosas De nuestra romana Una lágrina Una paloma Un lápiz Otro sitio Un belápico Era Y es La uva jumillana Lugar del encuentro De los profesionistas Y si alguien Y si alguien No le cuadraba Luego tocaba con brío La campana Si dejabas propina Allí hacían unas patatas Alabraba Que jamás He vuelto a comer Y la fuente En la plaza de San Francisco Con la calle Caballero Un sitio realmente peculiar Y añejo Muchas procesiones Y del que recuerdo Sus banquetas de colores Y el gran espejo Que lucía en la pared Con el siguiente anuncio Ya apenas perceptible Por el paso del tiempo A mí es infernal El peor del mundo Eso era marketing Y no lo veaba Hay sitios Que han desaparecido Y que nos han dejado Tanta huella Como el campo de los juntos Allí se jugaba al fútbol Era el campo del naval Y había canchas de tenis Y juegos infantiles Pero lo mejor Era el cine de verano Un lugar de encuentro popular Donde los hubiera Y donde antes de comenzar El programa Todo el mundo Coreaba al unísono La canción de un anuncio Del entonces famoso Desde el gente local Los polvos de acatar El fumoso Maravilloso Luego los porteros Sacaban a la gente por fila Y se agorotaban Más de la cuenta Y qué decir De aquellas perdenas Amenizadas por los famosos Grupos locales Los brujos del jazz Y los rumisas Que luego fueron fijos De la no menos discoteca La dama de oro Qué tiempos Cartagena ha ido creciendo Y modificando inevitablemente Su perfil Casi siempre para mejor Pero la lloranza Tiene los colores De otros tiempos Como la calle real Por sus elegantes palmeras Custodiando el arsenal Desde mi balcón He visto tantas veces El desfile De los soldados De marinería Cuando venían De la Alganeca Entonces había soldados En su paseo Y en su paseo En su paseo misto De tierra y baldosas He bordeado A la edad temprana Eso que algunos Llaman La felicidad En la plaza del rey Sus bancos de piedra Estaban envueltos En magníficos azulejos Y los niños Salíamos del colegio A jugar al fútbol Hasta que un guarda Intransigente Al que llamábamos Tiroquito Ya imaginan El porqué del nombre Nos quitaba de manera Sistemática la pelota Para generar cabreo Y frustración De la chiquillada Hasta que un día El famoso Tiroquito Encontró por fin La horma de su zapato Y creo que se tragó Hasta el pito Si no algo más Eso ocurría de niños De algo más mayores Se salía del colegio Y había que galantear Pero lo más curioso Es que muchos chicos De maristas Teniendo al lado El colegio de San Miguel Se trasladaban Hasta el colegio De las carmelitas Mientras que las chicas Del colegio de San Miguel Venían a cortejar A los de la francesca Que ya son ganas De atravesar Media Cartagena Maestro del tonteo Pero son cosas De la adolescencia Que hasta la propia palabra Lo dice Lugares donde crecí Amé y viví La plaza de San Francisco Con sus espectaculares ficus Allí una vez Un animoso grupo de amigos Que formábamos El pequeño taller de teatro Le hicimos un homenaje A Isidoro Maiket Y como colofón Le depositamos Al pie de su estatón Ramo de flores El caso es que Algún borde sico Por la noche Cogió el ramo Y lo colocó En la mano alzada De la estatua De tal manera Que a la mañana siguiente Isidoro portaba Con mucha gracia Su propio ramo En no menos Teatral A postura Claro que mejor Seri huevos de chico Que no aunqueo Eso es lo último Esto dice mucho Del carácter del cartagenero A veces me preguntan Que cómo es el cartagenero Pues suele ser generoso Y hospitalario Honesto Y trabajador Aunque siempre puede haber Alguno que se amagando O algún sincuango Que se enterrila Y hay que llamarle La atención Desde luego Y cico Tiene la folla En cantea Pero Le distingue Un humor algo ácido Y una cierta ironía En su hablar No es secta De afecto sincero Y las cartageneras Pues lo mismo Y además son muy guapas Solo tienes que llevar cuidado Con alguna vincica De esas Que luego las mata callando Cartagenera es la luna Cartagenero es el sol Cartagenero es mi amante Cartagenera soy yo Guitarra y canciones En la cuesta de la baronesa Romanticismo En la muralla del mar El sol de la infancia En el castillo de los patos Y la plaza de España Las excursiones A Tentegorra A la taralla A la cortina Hay tantas historias Escondidas en estos lugares Y tantos recuerdos Que es imposible Condensarlos ahora Porque todos ellos Me asaltan a la vez Y todos son entrañables Pero cuando más entrañables Se vuelven Es en la Semana Santa Cuando se ha vivido En Cartagena Su Semana Santa De verdad que resulta duro Vivir la puerta En Cartagena Antes de que se inicie La cuaresma Antes de que se produzca La llamada Ya se vuelve a capirote Y los cartageneros Ya sentimos en nuestros oídos La marcha de los granaderos El perico pelado Y los soles inconfundibles Del San Juan Y te estremeces Y recuerdas Todas y cada una De las procesiones Todos sus tercios Y tronos Su orden proverbial Su colorido y seriedad Mezcladas con la luz Y las flores Que todo lo envuelve Y las melodías De sus marchas Que te traspasan En corazón Y quisieras estar En la calle del aire Viendo saliendo Los tronos de Santa María Mientras cantan saletas O sentado En una sítica En la calle Santa Florentina Mientras pasa La Santa Cena O encaramado En cualquier banco Para ver pasar No piedad Mientras saboreas Un rico sepulcro Ese largo caramelo Con colores Y emblema De las cofradías Que nos lo han copiado Hasta en la China Son muchos los recuerdos Y vivencias Con la Semana Santa De trasfondo La procesión casi medieval Del Cristo del Socorro Emergiendo de las ruinas De la Catedral Antigua Y la primera salve Cartagenera En la Iglesia de la Caridad Que abre el día De nuestra patrona Pero en especial Recuerdo las noches Del encuentro Primero El cabildo de las yemas Que más que reparto Era un lanzamiento Así iniciaban Los barrajos Subiendo el Santo Después de los pasacalles De granaderos Y soltados romanos Luego en la pescadería Los aguerridos Por tapasos De Jesús Nazareno Se echaban unos buenos tragos Para iniciar la marcha Con fuerza Esta noche El Cristo va a volar Y vaya si volaba Al igual que la pequeñica Que bailaba compasadamente Cuando al final Se encontraba En la plaza del lago Con su hijo La esquina del Puerto Rico Era mi sitio preferido No solo por los cafés Y el asiático ¿Cuántas veces Echó de menos? Esos asiáticos Bien hechos Como Dios manda Sino por la situación Estratégica Para ver el encuentro Después Toda la procesión Unida Hasta Santa María Hacía amanecer La ciudad Entre luces encantadas Y un estallido Popular de fervor Que atenuaba El cansancio Pero también Con todo cariño Con todo cariño Todas las procesiones Que todas son especiales Y todas las gofradías Son importantes Sacan lo mejor de sí Carmen Conde De lo más esperado Y el piquete de la infantería Marina Otro tanto Como era de esperar Al final Se me han ido entreverando Todos los recuerdos Y sentimientos Y otras muchas cosas Las más Que seguramente Me he dejado En el pintero Pero antes de acabar Y como recomendación A los que por primera vez Nos visitan En esta fecha Os digo lo siguiente No dejéis de probarlas En paradía Y agujas de cambio Y pescado La confitería De Vicente Sánchez La calle Y el Carmen Las hacían muy buenas Así como los pasteles Merengues Jorajones Sevillanos Que según mi abuelo Habría que comerse Como mínimo dos Porque con un pie Solo no se anda Y los rollicos De San Antonio Y las bolas De boya Y de rollo Que de las dos Hay en Semana Santa Y muy buenas Y tantas cosas Que no podéis dejar De ver en nuestra ciudad Que está como nunca Pero como hoy es jueves santo Y sale la procesión Del silencio Y no se puede gritar Os lo digo Abónico Cartageneros y amigos Que los visitéis Volved Y venid a Cartagena Y admirad Su historia y su cultura Sus gentes acogedoras Y su monumento El Teatro Romano El Museo de Arqueología Submarina La calle del Carmen El puerto Los faros El fuerte Navidad La calle Mayor Y sus edificios modernistas Sus iglesias parrocas La muralla de Izantina El Augusteum El Decumano El Parque Torres Venid también A ver el Festival De la Mar de Música El Festival de Jazz El Festival Internacional de Cine Entre otros Muchos eventos culturales Además de las fiestas De los cartagineses Y los romanos Y el año que viene Si queréis ver jugar Al Madrid O al Barcelona Y sacad Entradas En el Estadio Cartago No va Porque el FSC Estará en primera división Ahí está Y por último Y deseando que los californios No se requieren demasiado Y que a los barrascos No nos llueva como siempre Y bajo la mirada protectora De la vida de la calidad Quiero decirlo muy fuerte Y con el corazón ¡Que viva Cartagena! ¡Viva! 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 ¡Viva!